No serán los ojos de los jueces de línea los que determinen los fuera de lugar en el Mundial de Qatar. Un chip en el balón conectado a cámaras de inteligencia artificial le dirán al juez, sin margen de error, cuándo debe pitarlo. A tan solo cuatro meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, la tecnología será una de las principales atracciones del evento deportivo más importante del año. El Video Assistant Referee, conocido como VAR, tendrá una actualización, lo que indica que algunas de las decisiones serán semiautomáticas. Esto promete ser más preciso y rápido. El fuera de lugar, por ejemplo, se resolverá con velocidad usando cámaras estratégicamente ubicadas en cada uno de los estadios y un chip en el balón del partido, evitando el consenso entre el juez central, la pantalla del VAR y quienes lo operan. Estamos trabajando en un uso más consistente del VAR, en particular con respecto a la línea de intervención, así que estamos conscientes de que a veces la longitud de cheques y revisión es definitivamente demasiado larga, en particular con respecto al off-site. Adicional a esta ayuda tecnológica, los asistentes al partido podrán observar a través de las pantallas gigantes animaciones en 3D, donde se explican las decisiones del nuevo VAR. Para lograr que esta nueva era del fútbol se haga realidad, cada uno de los ocho estadios utilizará 12 cámaras de seguimiento para rastrear el balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador 50 veces por segundo, calculando su posición exacta en el campo. Mientras el sensor del balón envía datos 500 veces por segundo, lo que permitirá una detección precisa de la patada para las decisiones del fuera de lugar. Aunque los árbitros siguen siendo los responsables de las decisiones que se tomen dentro del campo de juego, estas herramientas los ayudarán a resolver de forma rápida y certera cualquier fallo.